El poder del tiempo. ¿Cómo lograr hacer un programa óptimo del tiempo? Sería el tema desarrollar. Las diferentes corrientes de la administración del tiempo han partido de un principio erróneo. El tiempo no se puede administrar, más bien nosotros tenemos que administrarnos en relación al tiempo. Este pasa inexorablemente. El aprovecharlo depende exclusivamente de nosotros, insisto, invertirlo o gastarlo. Y para ello es necesario definir con firmeza nuestro proyecto de vida para cada año, tomando en cuenta nuestras necesidades y deseos. De nosotros depende vivir satisfechos y conscientes de que nuestra trascendencia es importante. ¿Se ha preguntado por qué, si todos recibimos las mismas horas de vida al día, cómo es que algunas personas logran más altos grados de realización y cubren con eficiencia sus necesidades? Pues la respuesta está en la forma en que invierten en su preparación y se administran para aprovechar su tiempo. A un grupo de estudiantes de una estacada escuela les decía, ustedes son egresados de una distinguida institución, una de las mejores del país. Piensen, solamente unos cuantos van a destacar en su profesión. La mayoría se quedará en el anonimato y en la mediocridad. ¿Cuál será la razón? Todos tuvieron la misma preparación, los mismos profesores, las mismas atenciones y oportunidades. Entonces, ¿por qué unos cuantos triunfan y los demás fracasan? La diferencia está en aquellos que invirtieron su tiempo y aquellos que lo gastaron inútilmente, aquellos que se concentraron en optimizar su vida o quienes se perdieron inútilmente en actitudes y actividades que no sumaron nada a su existido. El tiempo es un recurso no renovable. El tiempo no se puede recuperar. Nadie le puede agregar un minuto a un día. ¿No se ha preguntado si todos los seres humanos tenemos el mismo tiempo? ¿Por qué algunos logran más que la gran mayoría? ¿Qué secretos poseen esos elegidos de realizar más que los demás? ¿Cuál es el misterio para aprovechar más el tiempo? La clave consiste en decidir en invertir o gastar el tiempo. Cuando una empresa realiza inversiones, aumenta el valor de su activo y la propia empresa incrementa su valor. Las inversiones en maquinaria, tecnología, instalaciones, etc. Nos darán en el futuro una rentabilidad. Son bienes productivos. En cambio, los gastos se van directamente a resultados. Son pérdidas para la organización. Es el mismo caso cuando pagamos el alquiler de una casa. No capitalizamos absolutamente nada y, por supuesto, no se espera ninguna rentabilidad. En cambio, si se trata del pago de un condominio, parte de ese importe amortizará la deuda y a la larga la propiedad será nuestra. Estaremos capitalizando un bien y nuestro patrimonio, mes a mes, se irá incrementando. Algo similar sucede con el tiempo. Solamente existen dos alternativas, gastarlo o invertirlo. Si yo deseo el día de mañana ganar más, hoy debo invertir en mi preparación. Si deseo tener una mejor condición física, hoy debo invertir en ejercitar mi cuerpo. Si deseo tener una mejor relación con mi pareja, hoy debo invertir capital emocional, esforzándome en comprenderla. En darle reconocimiento. Si deseo tener un mejor ambiente familiar, hoy debo invertir en la atención y educación de mis hijos. Si deseo tener una empresa productiva y de alta calidad, hoy debo invertir en una empresa productiva y de alta calidad. Hoy debo invertir en innovación tecnológica y en capacitación. Y así podríamos enumerar un sinfín de ejemplos. Pero el paradigma es, si deseo una mayor rentabilidad o ganancia en cualquier aspecto de mi vida, hoy debo invertir y concentrarnos en el recurso más valioso que poseemos todos los seres humanos. El tiempo. Es tiempo de tomar conciencia. El tiempo no perdona. O lo invertimos o lo gastamos. Vivir es vibrar a cada instante ante la emoción de percibir la maravilla de la creación que nos rodea. Vivir es entender que cada minuto que transcurre no volverá. Es atraparlo intensamente porque forma parte del tiempo que sabemos que ha quedado en el ayer. Vivir es saber dar lo mejor de nosotros. Es vibrar en la bondad y llevar a su máxima expresión nuestra capacidad de ser. Vivir es gozar los momentos bellos y desafiarse a sí mismo ante las adversidades. Vivir es aprender más cada día. Es evolucionar y cambiar para hacer de nosotros un ser mejor que ayer. Un ser que justifique su existir. Vivir es amar intensamente a través de una caricia. Es escuchar en silencio la palabra del ser amado. Es perdonar sin réplica una ofensa. Es aspirar la presencia del otro. Es besar compasión a quien nos ama. Vivir es contemplar apaciblemente la alegría de un niño. Escuchar al adolescente aceptando sus inquietudes sin protestar. Acompañar con gratitud la ancianidad en su soledad. Vivir es comprender al amigo ante la adversidad, y aunque se tenga mil argumentos para contradecirlo o justificarlo, finalmente sólo escucharlo. Es tener la capacidad de regocijarme ante sus triunfos y su realización. Vivir es sentir que nuestro existir no fue en vano, y en la medida en que nos atrevamos a dar lo mejor de nosotros en cada momento, lograremos manifestar la grandeza de nuestra alma para amar. Vivir es permanecer en paz ante la presencia de Dios, contemplando en silencio la inmensidad de su ser. Vivir es vibrar y sentir. Es amar y gozar. Es observar y superar. Es dar y aceptar. Es ser y permanecer. Es comprender que nuestro tiempo es lo único que poseemos para realizar plenamente nuestro ser. Recuerdo que en la cocina de la abuela todos los años colgaban un calendario al que todos los días había que desprender la hoja del día transcurrido. Mis hermanos y yo nos peleábamos ese derecho, pues al reverso tenía un pensamiento o alguna broma. Me impactaba ver cómo se iba adelgazando conforme transcurría el año, y pensaba que en igual forma nos pasaba con nuestras vidas, queramos o no. Cada día que transcurre, estamos más cerca de la muerte. Esta experiencia me hizo reflexionar profundamente. Cuando me preparaba a celebrar mi cumpleaños, y el razonamiento fue bastante sencillo. De acuerdo al promedio de vida en mi nación y el nivel socioeconómico, mi probabilidad de vida es de ochenta años. Si la multiplico por trescientos sesenta y cinco días, me da como resultado que tengo la posibilidad de veintinueve mil días de vida. Si no es que tengo que entregar el equipo antes. Si hoy cumplo cincuenta años, esto significa que ya he vivido dieciocho mil doscientos cincuenta días, y que me restan por consumir solamente diez mil novecientos cincuenta. Y al igual que el calendario de la abuela, tengo todos los días que descontar cada día transcurrido. Me imagino que el día que nací, me depositaron junto a la cuna una chequera con veintinueve mil doscientos cheques, y diariamente tengo que desprender uno y me pregunto, ¿qué hice con él? ¿Lo invertí o lo gasté? ¿Perdí mi tiempo inútilmente o verdaderamente lo aproveché? Llegué a la conclusión que el tiempo es el recurso más valioso del ser humano, y que además tiene la característica de que no es renovable. No podemos hacer nada con el tiempo perdido, no lo podemos recuperar, y nadie nos puede garantizar que mañana vamos a existir. Sin ser pesimista, de algo sí estoy cierto. Me voy a morir. El final es inevitable, y me cuestiono cómo debo aprovechar el tiempo, definitivamente viviendo intensamente el presente, a diferencia del calendario de la abuela, que al reverso de cada hoja trae un mensaje impreso, yo debo de redactar el final de cada día que hice con él. ¿Logré superarme? ¿Amar? ¿Disfrutar? ¿Evolucionar? ¿Podré decir hoy soy mejor que ayer? ¿O me gasté ese día sin sentido? El tiempo permanece, somos nosotros los que pasamos. Cuando pienso que la creación tiene cinco mil millones de años, la civilización es solamente cinco mil años, que es el punto cero cero uno, y si mi vida, dentro de ese contexto, es probablemente de ochenta años, entonces puedo dimensionar que solamente soy una lucecita más en el infinito. Mi existir es una milésima en la eternidad, y me vuelvo a preguntar, ¿cómo he de vivir? Con pasión, entregándome plenamente a lo que creo. Si la vida es tan breve, no me puedo dar el lujo de ser un mediocre. El tiempo no se puede atrapar, mucho menos almacenar, y transcurre a tal velocidad nuestra existencia que de pronto nos percatamos de los pocos cheques que nos quedan. Hoy pienso celebrar mi cumpleaños con todos los seres que amo, y estoy pensando en el mensaje que les quiero dar agradeciéndole su presencia. Les voy a decir que hoy debemos vivir no como el último día de nuestra vida, pues corro el riesgo que algunos se depriman o salgan corriendo a realizar lo que debieron haber hecho antes, pues Dios perdona, el tiempo no. Más bien les propondré que hoy debe ser el primer día del resto de nuestra vida, que vivamos intensamente cada segundo, cada minuto, cada hora, que le demos lo mejor a la vida para que la vida nos entregue lo mejor. Como en el calendario de la abuela, cada noche desprenda una hoja y reflexione qué hizo con ese día, invirtió o gastó su tiempo. Al ver cada hoja destruida como un día pasado, podríamos cuantificar la vida que nos queda preguntándonos, ¿qué haremos con las hojas que nos quedan? Valor. Valor es el significado que le damos a una cosa, persona o idea, y si las cosas, personas o ideas no nos significa nada, equivale a que no nos interesan, y por lo tanto no les damos valor alguno. Si usted hiciera una lista de valores y los jerarquizara de acuerdo a la importancia que usted da a cada uno de ellos, seguramente diferiría de la manera en que otras personas lo harían, ya que dependiendo de las características y experiencias de vida de cada una de ellas, su significado variará. Por ejemplo, para alguien será muy importante luchar por tener una casa, en cambio, para quien ya la posee no le significará tanta importancia. Así pasa con los solteros y los casados, en relación a los hijos, los creyentes y los no creyentes, en relación a Dios. Le invito a repasar la lista que haga de sus valores. Pregúntese con sinceridad si el número uno es el más importante, y así sucesivamente. A continuación le sugiero que saque nuevamente su agenda personal de la excelencia y vuelva a repasar la lista, pero ahora comparándola con el tiempo que le dedica a cada cosa, persona o idea. Correrá el riesgo de descubrir su auténtica escala de valores, ya que el tiempo nos marca la pauta de importancia real que le dedicamos según nos significa en la vida, diaria cada valor. A través de mi experiencia con hombres de empresa, el valor dinero lo colocan en los últimos lugares de la lista, pero cuando se analiza en función de su agenda diaria, este ocupa el primer lugar, ya que su vida gira alrededor de ese valor. Es necesario conocer nuestra auténtica escala de valores para saber realmente lo que somos, y la tendremos que modificar en relación directa con lo que queremos llegar a ser. Le voy a platicar una metáfora. Un niño que veía poco a su padre, pues este estaba muy ocupado con negocios muy importantes. Le pregunté un día, antes de que él saliera a la escuela y su padre a trabajar, «Papá, quisiera saber cuánto cobras a tus clientes por una hora de tu tiempo». El padre, con un ánimo de quitarse de encima a su hijo, le dio una cantidad y se fue deprisa a su oficina. Pasaron varios días, y en otra ocasión en que llegó muy tarde a su casa, se extrañó al ver a su pequeño, esperándole, y de inmediato le dijo, «Vengo muy cansado. ¿Por qué no te vas a dormir?» Y otro día hablamos. El niño no se movió y le dijo alegremente, «Papá, he juntado y ya completé para que me vendas una hora de tu tiempo». Tiempo. Carta a un amigo. Querido amigo, te escribo porque tengo necesidad de decirte algunas cosas de mi vida que me pesan profundamente y que solamente tú puedes comprender. Aunque me duele confesar mi verdad, ha llegado el momento de confiártelas, no había tenido tiempo para hacerlo antes. Amigo, no he tenido tiempo para escucharte mucho menos para merecer tu amistad, pero la verdad siempre consideré que contigo no iba a poder hacer negocios. Tu plática me parecía intrascendente, sentía que iba a perder mi tiempo sin sentido. Sé que me buscaste más de una vez, que tenías necesidad de que te escuchara y esperabas mi comprensión y consuelo, pero la verdad, mi tiempo lo dediqué solamente a aquellos que me dejaban dinero. Ahora entiendo qué importante es tener amigos en la virtud y no solamente socios en la utilidad. Ahora sé que la amistad es un solo corazón que late en dos cuerpos, y que es expresión sublime del amor. Te confieso que me siento solo, y que he comprendido que únicamente lo barato se compra con dinero, que un amigo sincero no tiene precio. No tuve tiempo para amar a mis padres, aquellos ancianos que dieron la vida por mí, aquel hombre que puso todo su esfuerzo para forjar en mí un ser de provecho, y aquella mujer que tejió mi alma con su ternura y paciencia, que cuidó de mí hasta el fin de sus días, y que siempre me concedió su comprensión y su perdón. Pero cómo fastidiaban, con sus achaques de viejos, y quién iba a tener tiempo de aguantar sus eternas pláticas y anécdotas repetidas mil veces, viviendo siempre en el pasado. ¡Qué equivocado estaba! Recuerdo cómo esperaba noticias mías, haciendo suyas mis derrotas y alegrías. Ahora que soy padre comprendo que el amor es, en esencia, paciencia y capacidad de perdón. ¡Cuánto me toleraron! Pude haberles dado un poco más de mi tiempo en su soledad. No tuve tiempo para estar cerca de mi hermano. Guardábamos tantas rencillas y diferencias, fuimos concebidos en el mismo vientre, y las mismas lágrimas curaron nuestras heridas. Sé que me necesitaba, pero nunca lo conquisté como amigo. Pudimos haber sido entrañables compañeros. No tuve tiempo para amar a mi pareja, cuya ofrenda de adolescencia fueron su juventud y sus ilusiones. No tuve tiempo para darle la felicidad que buscaba cuando se unió a mí. ¡Cuántas humillaciones y desprecio sufrió, porque creí que no comprendía mi lucha y realización! Ahora sé que su silencio fue presencia y compañía, que era parte de mi aventura diaria de vivir, pero lo olvidé en el camino. No tuve tiempo para amar a mi nación, tierra a la que pertenezco, tierra que todos los días me entregó sus frutos, lugar de oportunidades, de realizaciones, origen de mis hijos y de mi hogar. Sólo me serví de ella, encerrándome en mi bienestar, no comprendiendo el esfuerzo que hicieron mis antepasados, ni la sangre que tantos valientes derramaron para ofrendarme la libertad. Ahora comprendo que nuestro lugar es donde nuestro origen ha germinado, que es el espacio en el que tenemos el compromiso de mejorar. Cuántas injusticias a mi alrededor, cuánta necesidad de niños marginados, de campesinos con manos encallecidas que ven sus esperanzas truncadas. Pero yo solamente tenía tiempo para mi buen vivir. Después de todo lo que he dado, reflexiono. Mi país ha sido bueno conmigo y me pregunto, ¿habré sido yo bueno para mi nación? No he tenido tiempo para amar a mis hijos. Estuve siempre tan atareado en cosas tan importantes como el trabajo diario, la televisión, los reportes financieros y muchas ocupaciones que los pequeños no entienden. Les debo las caricias que siembran, la generosidad en el corazón de los niños, el escucharles para que sientan la dulzura de la compañía, el patear un balón para que aprendan a dar espacio a la alegría, una sonrisa para que sepan reír a la vida. No tuve tiempo de verlos crecer, pues yo justificaba mi ausencia por su bien. Tenía tanto trabajo que me olvidé de forjarles para una vida superior. Pero ¿qué sabían ellos? ¡Qué dura es la realidad! ¡Qué equivocado estaba! Me preocupé por darles todo lo necesario, pero olvidé formarles un corazón que tuviera ideales y fortaleza para vivir. Valor, valor yo. Sin embargo, el valor más importante del cual se desprenden todos los demás es el del yo. Nada tendrá significado valor si yo no existo. Aristóteles anotaba, el valor de un hombre no se determina por lo que posee, ni siquiera por lo que hace, sino que está directamente expresado por lo que es en sí mismo. Y yo significa afirmación de la personalidad humana, conciencia de que existo. Una obra sin final. Una reflexión para que entendamos la trascendencia del tiempo. Algún día, hijo mío, ojerás las páginas de un viejo libro. Contiene la obra de mi existir, y en él percibirás mi aroma. Mis manos se deslizarán sobre las tuyas y te acompañarán en el suave murmullo de cada página, que me inspiró para tratar de entender la vida. Y ahora, con el paso de los años, te puedo decir, ama, ama hasta dar de ti lo más valioso, con el corazón en la mano entrega hasta que duela. Únicamente así aprenderás a amar. El tiempo te enseñará que solamente conociendo el amor hasta su máxima profundidad, se puede comprender que el tiempo perdido te ha vencido. Cuando lo que debiste dar a los demás, lo debiste entregar sin protestar. Hijo mío, ten presente que la vida ofrece una sola ocasión, y que jamás se ensaya. Lo espontáneo es lo único verdadero. Creen aquellos que con una lágrima o una sonrisa, en un solo instante, te entregan en el corazón. Nunca pienses comprar con dinero nada que verdaderamente valga. Si algo tiene precio, no vale la pena. Los valores en la vida solamente en el corazón germinan, y el espíritu es invaluable. El amor, la justicia y la libertad son tesoros que nadie puede comprar, solamente los honestos pueden poseerlos. Cuando la fatiga y el cansancio besan tu cuerpo, pero tu mente quiera seguir, no ceses de soñar. Convéncete de que tu vida está llena de estrellas, y deja libre tu alma, pues no hay fuerza en este mundo que te pueda contener. Busca a Dios, que es el único refugio de los soñadores. Él, solamente en su sabiduría, puede entender a los idealistas. Refúgiate en su paz, y su compañía te consolará hasta el final. Y cuando cierres este libro, por favor, hijo mío, agrega tu razón de existir para que la obra pueda continuar. Todos tenemos metas importantes, que debemos ir realizando y construyendo, y también pequeñas tareas que nos exigen gran actividad, pero que son poco provechosas. No confunda actividad con eficiencia. Concéntrese en sus metas importantes y dedíqueles las mejores horas del día. Delegue las tareas que consumen su tiempo y que le reportan pocos resultados. Cuando nos levantamos por la mañana, nos damos cuenta de que con todas las cosas que tenemos que hacer, será fácil perdernos en un remolino de actividad en la que hay mil asuntos pendientes. Al terminar el día, después de no haber tenido tiempo para nada, nos encontramos con que ni siquiera sabemos qué fue lo que hicimos ese día, y cuál es la repercusión que tendrá en nuestras vidas. Matamos muchos mosquitos y dejamos escapar los patos de nuestras manos. Nadie puede detener el tiempo. Entonces, ¿cómo cuidarlo? Lo primero que podemos hacer es empezar a vigilar nuestro tiempo, midiendo y registrando en nuestra agenda lo que hacemos en relación con lo que es importante para nosotros. No confunda actividad con eficiencia. Si podemos valorar lo que hacemos, podemos también ser más selectivos y eficientes en el momento de programar nuestras actividades. Por ubicar en forma gráfica y distinguir con facilidad los mosquitos de los patos, todos los diferentes asuntos, actividades o problemas a resolver, pasemos a ubicarnos en los siguientes cuadrantes. Urgente. Cuadrante 1. Urgente es todo aquello que tenemos que atender de inmediato, que no se puede esperar, de lo contrario las consecuencias pueden ser adversas. El pagar al personal, asistir al médico, una reunión de trabajo donde se tomarán decisiones importantes, ser testigo en una boda, celebrar el cumpleaños de la suegra, etc. El tiempo sigue corriendo, y tenemos que apresurarnos, pues él no nos va a esperar, y los nubarrones se ciernen sobre nosotros. Son los clásicos bomberazos, apagafuegos, problemas en ese momento inevitables que nos exigen una respuesta inmediata, y el no hacerlo nos ubica como irresponsables. Cuadrante 2. Importante. Que por su importancia trasciende en forma significativa en el futuro, que puede ser a corto o largo plazo. Provienen más de proyectos que de problemas. De prever en lugar de lamentar, de adelantarnos a los acontecimientos, el construir a tiempo el futuro, es la expresión más adecuada de invertir el tiempo. En este campo cae la educación. La educación de nuestros propios colaboradores, el fincar los principios y valores de la familia, el tener la presencia y la tutela oportuna de nuestros hijos, nos evitará muchos dolores de cabeza. El solidificar y alentar la amistad nos dará amigos de por vida. El cuidar de salud nos evitará entrar al departamento de urgencias médicas. El invertir en nuestra preparación asistiendo a programas de desarrollo en busca permanente de crecimiento intelectual, nos mantendrá en forma para aprovechar las oportunidades. En la medida en que se invierta tiempo en el cuadrante 2, se disminuye la atención y presencia en el cuadrante de las urgencias. El tiempo que se dedique al crecimiento espiritual, enriqueciendo valores de orden superior, nos facilitará el manejo de las situaciones conflictivas y adversas, dotándonos de una fortaleza interior capaz de soportar las cargas más pesadas. En este cuadrante se ubica la definición de los objetivos a lograr, las estrategias para alcanzarlos, la misma definición de la misión existencial y cuáles deben ser mis valores vertebrales y el tiempo que debo dedicar al desarrollo personal. En síntesis, en este cuadrante se ubican todas las tareas a realizar que trasciendan en nuestras relaciones, en el trabajo, pareja, familia, social y en lo personal. Es el cuadrante vital para lograr nuestros propósitos nucleares y, por ende, la plena realización. Cuadrante 3. Urgente y no importante. Un sinfín de ocupaciones que no tienen trascendencia alguna. Cócteles, reuniones en las que se abordan temas sin fondo alguno, sólo críticas, chismes, interrupciones sin sentido, charlas sin contenido, actividades que nos ocupan tiempo pero que su impacto es nulo en beneficio propio de los demás. Es un espacio que a mucha gente le gusta tener, pues tiene la sensación de que hace mucho, aunque sin resultado alguno. Quedamos frustrados en este cuadrante, pues estamos haciendo lo que no deseamos y permanecemos donde no queremos estar. Estamos en el terreno de las ansias, de esa desesperación consciente o inconsciente que nos ubica en el mundo de los ansiolíticos. Nos preocupamos de todo y nuestra salud empieza a sufrir daños considerables. Taquicardia, úlcera, gastritis, etc. Es un cuadrante falso que puede llegar a ser mortal. Cuadrante 4. No urgente y no importante. En este espacio ubicamos el hoyo negro de nuestra existencia, las formas mortales de gastar nuestro tesoro más preciado. La modernidad nos ha llevado a un consumo indiscriminado de información. La radio nos atiborra de noticias y terminamos más confundidos, neuróticos y sin conclusión alguna. Aquí se ubica una de las drogas más nefastas que a diario reciben en su cerebro, la única droga que se enchufa, la televisión. ¿Cómo identificar y seleccionar los asuntos y problemas importantes? Es muy probable que si no contamos con un método eficiente para seleccionar problemas, nos inclinemos en atender sólo aquello que nos agrada resolver y dejemos pendiente los asuntos que no son molestos, pero que quizá son los más importantes. Para priorizar correctamente los problemas, debemos confrontarlos en un inventario sobre el cual se aplique el método de evaluación denominado problema 100, que consiste en calificar cada problema mediante dos parámetros. Probabilidad, es decir, la posibilidad de que se presente o de que se repita el problema, y el riesgo, que significa la importancia de las consecuencias de sus efectos. Como ejemplo, podríamos pensar que es muy poco probable que un avión se desplome, pero las consecuencias de que esto sucediera serían seguramente muy graves. Por otra parte, es muy probable en cualquiera de las ciudades modernas ocurra un accidente automovilístico, pero el riesgo siempre será menor al de un accidente aéreo. El procedimiento señala un valor de 0 a 10 para la probabilidad y la misma escala para el riesgo, de tal forma que si calificamos un problema con 10 de probabilidad y 10 en riesgo, la prioridad asignada será de 100, 10 por 10, 100. Si otro problema lo calificamos con 8 de probabilidad y 8 en riesgo, la prioridad será de 8 por 8, es decir, 64. Y así podríamos evaluar todos nuestros problemas en relación al riesgo y a la probabilidad. De esta manera nuestros esfuerzos estarán dirigidos en primer lugar a resolver los problemas con prioridad 100, lo cual facilita la labor de planeación, ejecución y control. Practique, practique este ejercicio por cada uno de sus roles y después haga un ejercicio con todos ellos. Seguramente aprovechará más su... Están conscientes que lo único que poseen es el presente. Las cosas materiales lleguen a ser tan obsesivas que logran apoderarse de la persona misma. Nosotros no poseemos las cosas, las cosas nos poseen. Lo único que es verdaderamente nuestro es nuestra propia vida. El pasado no lo podemos modificar y nadie puede adivinar el futuro. Debemos estar conscientes que el presente es nuestro mayor patrimonio. Dios perdona, el tiempo no. Así el líder se dedica a vivir intensamente su aquí y ahora, sin dejar de proyectar su futuro. Absorbe apasionadamente su día. Su pasión por vivir lo distingue de los demás. Por eso para él no hay oportunidad pequeña, ni existen días comunes y corrientes. Se entrega en cada momento con pasión total. Desea vivir tan intensamente como intensamente pasa el tiempo, pues ni un solo instante pasado podrá nunca regresar. A continuación, una metáfora. La lotería de existir. ¿Cuál fue su sorpresa cuando revisó la lista de ganadores de la lotería? Y había sacado el premio mayor, algo así como diez millones de dólares. Sintió mareos, la mirada se denubló y a punto estuvo de tener un paro cardíaco. Gritó, aplaudió, rió a carcajadas y finalmente lloró de felicidad. De inmediato se dirigió a su banco y en forma por demás confidencial le pidió al gerente que le hiciera el favor de cobrar su nombre y depositar en su cuenta. Llegó ya de noche a casa después de confirmar que el premio había sido debidamente cobrado y depositado. Era tal su alegría que destapó una botella de champán, puso su música favorita y se puso a imaginar ahora que era inmensamente rico todo lo que haría. Lo que compraría, los viajes a realizar, los regalos que le gustaría entregar, en fin, absorto profundamente en su sueño, de pronto le sorprendió que alguien a esa hora tan avanzada tocara su puerta, y con tal fuerza que pareciera la quisiera derribar. Al abrir su sorpresa fue aún mayor, pues era la muerte, la cual le ordenó, vengo por ti, es hora de que me acompañes al más allá. Con un espanto que le desfiguró el rostro reclamó, ahora no, ¿no ves que soy rico? ¿Y finalmente podré realizar todos mis sueños? Lo siento, le replicó la muerte. Yo no puedo esperar, es ahora o ahora, no hay alternativa. Este hombre intentó sabornarla. Mira, te doy la mitad de mi fortuna, si me dejas vivir por lo menos un año. Y un no rotundo recibió por única respuesta, pero él insistió, bueno, te puede entregar nueve millones de dólares a cambio de solamente de un mes, ¿qué te parece? Y nuevamente recibió la sentencia determinante. Finalmente decepcionado, le ofreció toda su fortuna a cambio de tener la oportunidad de disponer solamente de cinco minutos, y a lo que la muerte concedió sin mucho agrado. De inmediato, el pobre hombre tomó papel y lápiz y escribió, para aquellos que puedan llegar a leer esto. Vivan la vida intensamente aquí y ahora, pues de tanto pensar en el mañana, se pueden quedar en su intento sin mañanas y sin vida. Lo único real es el presente, aun cuando todos debemos tener un proyecto y debemos luchar por realizarlo, siempre corremos el riesgo de dejar pasar el presente. El momento de ser feliz es ahora, debemos aprender a vivir, pues la mayoría de la gente vive tan angustiada por su futuro y con tantos cargos del pasado, que se pueden graduar en el arte de no vivir. Hoy, estamos aquí y ahora, esta es la única certeza que poseemos, aprendamos a estar y sin esperar, atrevámonos a ser felices. La vida se nos va, y de una cosa debemos estar seguros, jamás volverá. Debemos disfrutar la primavera y no esperar el invierno para acordarnos de la luminosidad de los días que perdimos y que ya nunca regresarán. Y como punto final, piensen que el único equipaje que nos podemos llevar es el aroma de la felicidad que damos a otro. Nuestra breve existencia, ¿está consciente de la brevedad de su existir? ¿Qué son los 29,200 días señalados anteriormente en el tiempo del universo? ¿Cuánto le restan en su vida? ¿Piensa gastarlos o invertirlos? La vida tiene que ser vivida integralmente en los extremos, ser o no ser. De hoy en adelante viva intensamente cada minuto de cada hora, las 24 horas del día. No deje pasar una sola oportunidad de disfrutar cada instante de su corta existencia. En su agenda de tiempo, dé alta prioridad a todas las acciones importantes, aquellas que tienen la trascendencia en su vida de acuerdo a su misión y a sus valores. Elimine el agujero negro existencial. No deje que nadie ni nada le robe su tiempo, pues equivale a que le roben la vida. Concluida su carta, nuestro personaje le dio la mano a la muerte, y dando un último vistazo a su casa, y con un profundo suspiro, se alejó hasta que la oscuridad los envolvió. Por eso solamente hay una forma de vivir. Solamente hay una forma de vivir, sí. Es enamorado. Enamorado del viento, del amanecer, del otro, de la música, de la lluvia, de los sueños, de las realidades, de encontrarse y perderse, de compromisos y soledades. Vivir enamorado de la vida, de cada día, de cada anochecer, con tal intensidad que solamente amando nos podamos encontrar. La sensación maravillosa al despertar, cuando todo lo que nos rodea nos invita a amar, el sentir profundamente la presencia maravillosa de nuestro existir. Estar enamorado es vibrar intensamente, es apasionadamente vivir, y sin esperar ninguna respuesta, encontrar más de una razón todos los días para existir. En todos los ámbitos de la vida, es vital mantener el binomio de mantener el ente productivo y hacerlo producir. Aplicado a un ser humano, esto significa que si usted es sumamente productivo y trabaja sin descanso 20 horas diarias, produciendo como la gallina de los huevos de oro, sin darse el mantenimiento adecuado, cuidado. Corre el riesgo de matar a la gallina, de bajar considerablemente su productividad hasta niveles irreversibles. Por ello, es tan importante abordar el tema de los hábitos vitales que le aseguran estar siempre en la mejor forma para producir. Estos hábitos nos revelan el secreto de tantos líderes que nos han sorprendido por su gran energía y capacidad de realización, aunque algunos de ellos físicamente no corresponden al modelo de robustos y poderosos, como Gandhi o la madre Teresa de Calcuta, sino todo lo contrario. Misterio hoy aclarado científicamente, pues todos ellos han sido endorfinómanos, y no se imagine que se inyectaban algo raro, sino que tenían la capacidad de producir una sustancia llamada endorfina, que segrega nuestro cerebro y que es 120 veces más poderosa que la misma morfina. Y aunque se ha intentado producir artificialmente, el cerebro es el único que puede hacer ilimitadamente este estimulante. La fórmula es muy sencilla. Su práctica es lo que reviste un auténtico reto. La mente trabaja bajo dos paradigmas extremos, esperar lo mejor y esperar lo peor. La segunda posición es la más sencilla y fácil, pues no exige del ser humano nada. En cambio, el ser positivo, el visualizarse como triunfador, requiere de un esfuerzo, de una energía vivificante que nos impulse a la acción y a enfrentar cada obstáculo, no como una dificultad, sino como un reto a superar. Es por eso que a continuación hacemos un análisis de los hábitos vitales que le proveerán ilimitadamente de endorfina. La cinco E. Para poseer una energía que le permita desarrollar cualquier actividad con éxito, es necesario desarrollar los cinco hábitos vitales. De hacerlo, usted alcanzará una fuerza extraordinaria. La primera E. Esperar lo mejor. Iniciar todos los días con la expectativa de que todo va a resultar un éxito, con la fe que nos da la certeza de que si vamos a lograrlo todo lo que nos propongamos. Por supuesto, implica reconocer profundamente que es a nosotros a quienes corresponde la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, no esperando que algo pase o que alguien resuelva nuestros problemas. Siempre empezar por el final. Cada acción que piense realizar es necesario antes de iniciar la actividad visualizar el resultado final. Solamente cuando se logra conceptualizar el triunfo primero en la mente, la realidad será una consecuencia natural. Segunda E. Energía. Se hace necesario que todos los días se ejercite el cuerpo, aunque sea sólo unos minutos, para oxigenar el organismo, que nuestros músculos estén en forma, poner en estado de concentración el cerebro. Nuestra circulación sanguínea fluya dinámicamente y todos los sentidos en alerta. El cuerpo es una maquinaria maravillosa que se debe mantener cuidadosamente. La energía es necesaria para tener el suficiente poder de realización. La energía es vital para decidir. Es una fuerza que nos permite superar los retos y alcanzar lo que deseamos. Quien hace del ejercicio un hábito día con día aumenta su resistencia y su rendimiento. Y recuerde que no hay hábito adecuado sin un temple de voluntad en la fragua de la disciplina. Tercera E. Evolución. Así como alimentamos el cuerpo, se hace necesario alimentar la mente. Todos los días se debe aprender algo nuevo. Cuando un ser humano evoluciona, hace evolucionar a todo su entorno. La mente debe ser cuidada con conocimientos que acrecienten su sabiduría y su actitud positiva hacia la vida. ¿Cómo evolucionar sin educación? La educación nos hace crecer. Romper con mitos y supersticiones. Nos sirve para aprender a vivir. Nos provee de opciones para nuestra realización. Nos hace más humanos. Y nos descubre las infinitas posibilidades del ser humano. La educación representa nuestra renovación mental, el incremento de nuestro propio capital. Cuarta E. Emotividad. El ser humano necesita dar y recibir afecto. Debemos dar reconocimiento generosamente, aceptarlo de la gente sincera y manifestar abiertamente cada una de nuestras emociones en forma franca y asertiva. Dejar libres las manifestaciones más profundas del corazón. Una sana vida afectiva es vital para nuestro adecuado desarrollo psicológico, pues nuestras emociones no se limitan a la parte afectiva, sino sobre todo a la vida psicológica, a poder vivir con una transparencia tal que ésta nos permita relacionarnos de una manera legítima e íntima con los demás. Desafortunadamente, los reconocimientos los olvidamos en un instante y los rencores los guardamos para toda la vida. Es necesario en nuestro interior reconciliarnos con los demás, a tal nivel que podamos perdonar y olvidar sinceramente todos los agravios. Quinta E. Espiritualidad. El ser humano debe mantener diario contacto con su Creador. Lograr la intimidad con Dios le permitirá tener seguridad y certeza de que es protegido por quien más le ama. En Dios debe fincar su fortaleza. La renovación espiritual nos garantiza ejercer un eficaz liderazgo con nosotros mismos. Es nuestra dimensión nuclear de donde parten todos nuestros principios y valores. Nuestras verdades vitales son las que habilitan nuestro espíritu. Acrescentamos nuestros valores a través de la lectura y la reflexión. La moral y la conciencia se ubican en lo espiritual. El respeto a los valores universales es indispensable para edificar una vida digna. Los cinco hábitos vitales están íntimamente interrelacionados. Esperar lo mejor nos ofrece una visión optimista y práctica de la vida. La energía nos da el poder de realización. La emotividad nos permite un sano desarrollo psicológico y un medio efectivo para relacionarnos con los demás. La cultura nos permite evolucionar y ser cada día mejores. Y nuestra vida espiritual nos provee de la seguridad interna al acrecentar nuestros valores y encontrar a Dios en nosotros mismos y en los demás. A continuación, una metáfora. Un astronauta ateo discutía acaloradamente con un prominente neurocirujano creyente sobre la existencia de Dios. El astronauta aseguraba, he salido muchas veces al espacio sideral, meses enteros en órbita alrededor de la tierra, he tenido la oportunidad de circundar la luna, y me sorprende que en los cientos de horas que he estado contemplando el infinito, nunca haya visto un ángel o un pedazo del paraíso, y lo más sorprendente, nunca he visto a Dios. El neurocirujano creyente le replicó, durante todos mis años de práctica profesional y estando en los centros más avanzados a nivel mundial, dedicados a los estudios del cerebro, nadie hasta la fecha ha podido ver un sueño, y estamos ciertos que los sueños pueden ser tan intensos en emociones como lo es la vida real. Es más, agregó, he operado cientos de ocasiones cerebros humanos y nunca he visto un solo pensamiento. Finalmente, el astronauta agregó, ¿dónde está Dios? Y como única respuesta, el neurocirujano preguntó, ¿y dónde no está? Programa de vida Analicemos brevemente la aplicación de nuestro tiempo, si del cual dormimos un promedio de siete horas diarias. Nos la pasamos en el mundo de Morfeo siete mil seiscientos sesenta y cinco días, lo cual equivale a soñar casi el treinta por ciento de nuestra existencia. Compartiendo la mesa en desayuno, comida y cena, con un promedio de dos horas diarias consumimos dos mil ciento noventa días. Es el ocho por ciento de toda nuestra vida. Actualmente los traslados en las grandes ciudades nos consumen otro ocho por ciento. Descansando, los fines de semana, otro diecinueve por ciento. Pensemos finalmente, si trabajamos ocho horas diarias de lunes a viernes, y nuestra vida productiva inicia más o menos a los dieciocho años, y consideramos que podemos mantener ese ritmo hasta los sesenta y cinco años, el porcentaje de nuestro trabajo en relación a toda nuestra existencia es de solamente el quince por ciento. Y hay tantos que se quejan porque piensan que han trabajado o trabajan demasiado. Treinta por ciento durmiendo, diecinueve por ciento descansando, ocho por ciento comiendo, ocho por ciento trasladándose, quince por ciento trabajando, y veinte por ciento restante en aplicaciones variables. Si además tomamos en cuenta las estadísticas norteamericanas de cincuenta y un horas a la semana viendo televisión, podemos llegar a la conclusión que la vida no la gastamos sin tener conciencia de nuestro breve existir, por lo que se hace necesario reflexionar sobre cómo vivir cada hora y actividad con toda intensidad, y logrando la máxima satisfacción y productividad posible, dormir, comer, trabajar, convivir, etcétera, con plenitud total, y no andar por la existencia como sonámbulo, medio dormido, sino que lo que realicemos sea buscando su máxima expresión e intensidad. Cuando hablamos de administración del tiempo, quizá olvidemos una regla básica, que aunque pretendamos ignorar, nos arrastra irremediablemente, ochenta por ciento de nuestro tiempo lo ocupamos en actividades que sólo nos reportan veinte por ciento de nuestros resultados, y las tareas que hacemos en nuestro veinte por ciento restante nos reportan el ocho por ciento de nuestros logros. De ahí que la correcta valoración y aprovechamiento de nuestro tiempo resulta de vital importancia si queremos tener resultados más satisfactorios en cada uno de nuestros roles de vida. Una forma de optimizar su tiempo es identificar los objetivos de alto rendimiento que tiene por hacer. Según sus diferentes roles, identifique esas tareas importantes y hágalas primero. En su agenda libro, El camino a la excelencia, encontrará espacios semanales y una sección anual para anotar estos objetivos de alto rendimiento en sus diferentes roles de vida. Una metáfora más. Calidescopio. Un padre de familia que por un grave accidente se vio privado de la vista, a través de los años desarrolló una gran habilidad manual. Un día se vio asediado por su pequeño hijo de siete años para que le hiciera un calidescopio, ese pequeño cristal multifacético que al girarlo multiplica en forma mágica los objetos. El padre, haciendo gala de su destreza, pulió con mucho cuidado el cristal, y hábilmente, valiéndose solamente de su tacto, lo montó en un cono perfecto. El niño entusiasmado se lo llevó a la escuela, y sus compañeritos de clase disfrutaron con él. Tan espléndido regalo. Uno de ellos le preguntó, oye, ¿quién te lo hizo? Mi padre contestó, imposible, tu padre está ciego, le dijeron. El pequeño guardó silencio, reflexió un momento y respondió, en efecto, mi padre está ciego, pero solamente de los ojos. Es muy importante que usted visualice el final de su vida. ¿Qué testamento escribiría si está usted ya pensando en dejar este mundo, y aunque no esté pensando en dejar este mundo? ¿Qué testamento le gustaría usted redactar como testimonio final de su vida? A continuación, le voy a narrar un testamento. El viejo había muerto. A través de los años, papá se caracterizó por haber disfrutado plenamente su vida. No sabíamos a ciencia cierta cuánto nos había dejado. Lo que sí era una realidad es que siempre fue muy generoso con todos nosotros. Viajábamos juntos por lo menos una vez al año. Constantemente nos sorprendía con algún regalo a cada uno de nosotros. ¿Qué decir de su mesa a la hora de la comida? Y no era porque hubiera manjar, siempre nos ofrecía lo mejor que tenía. Nada se guardaba para una mejor ocasión. Pareciera que todo estaba para ser disfrutado ese día. Hacía de cada encuentro la mejor reunión. Trabajó muy duro durante toda su vida. Se le veía trabajando hasta los domingos. Lo más curioso es que lo disfrutaba plenamente y jamás le escuché quejarse por ello. Interrumpía frecuentemente su tarea y se dedicaba a jugar con nosotros. Bueno, hasta un día le pregunté a mamá si papá había tenido infancia, pues a veces se comportaba como un niño y disfrutaba y reía como si lo fuera. El notario citó a la familia en pleno. Mis hermanos, mamá y algunos amigos y parientes cercanos. El objetivo era conocer su testamento. La expectativa crecía, pues papá fue siempre reservado en cuanto a sus finanzas personales. Sabíamos por conocerlo que nunca contraía deudas, pues lo que adquiría era porque ya antes contaba con los recursos necesarios para hacerlo. El notario solemnemente inició la ceremonia. Han sido convocados todos ustedes a solicitud expresa de su difunto padre, y están aquí sin faltar ninguno de los que quería. Deseo advertirles que su última voluntad es que respeten profundamente su testamento, y si tienen alguna reclamación porque alguno de ustedes se siente injustamente tratado, deberán hacerlo personalmente ante él cuando les toque alcanzarlo en el más allá. El notario agregó, yo solamente les transmito textualmente los deseos del difunto. Pensé en ese momento que papá mantuvo el buen humor aún después de muerto. El abogado continuó. En primer lugar, deseo heredar todo lo que poseo al ser que me acompañó durante toda mi vida, que compartió alegrías y esperanzas y frustraciones. A quien me tejió con su ternura un manto de amor con la cual pude cubrir mis heridas. A ti, mujer, se refería mamá. Te dejo todos los bienes. Hubiera deseado que fueran más, pues no habría fortuna en el mundo para darte las gracias por lo que me diste. Si volviera a vivir, haría lo mismo. Amarte e imaginaría mil formas más para demostrártelo. A mis amigos les dejo mis libros. Ellos fueron los principales protagonistas, fueron mis maestros, compañeros y luchadores de sueños. Es a ustedes con quien tengo la deuda más hermosa, la expresión más pura del amor, que es la amistad. En cada página de mis obras ustedes se identificarán. Hagan una rifa democrática y sin importar qué les toque, quiero que estén ciertos, que en cada una de mis obras va un trozo de mi ser. Finalmente, a mis hijos. Los dejo al último por la noticia que les voy a dar. Hijos míos, me lo gasté todo. Mi única herencia es el recuerdo que les pude dejar. Disfruté cada momento con ustedes y les quiero confesar que ustedes fueron mi mayor tesoro. Ustedes son la única herencia real que dejo al mundo. Sé que seguiré viviendo a través de cada uno de ustedes. Su existir debe ser digno. Recuerden que nadie puede ser feliz si no vive de acuerdo a sus convicciones. Escuchen a su maestro interior. Su conciencia siempre les dirá si están actuando correctamente. Cuando su actuar sea coherente con su interior, el mundo girará alrededor de ustedes. Sean siempre sencillos. Y nunca dejen de admirarse ante la grandeza de la creación. El misterio nos rodea al contemplar el milagro de un amanecer o en el vuelo de una mariposa. Velen y protejan a su madre. Y no olviden que en su vientre fueron forjados, y sus cuidados y ternura fue su alimento diario. Jamás les abandonó y nunca puso condiciones para amarlos. Cuando ella muera, despídala con una sonrisa, con una sonrisa de agradecimiento, y tenga la certeza que estará junto a mí finalmente. Nunca olviden, deben servir a un ideal, lo único digno por lo que deben vivir. Además de proteger a los suyos y de proveerles la mejor vida, tengan presentes que ustedes se deben sumar a la belleza de la creación. Crezcan, aprendan, y sobre todo luchen por erradicar la miseria y el abandono de tantos niños que viven en la más aberrante marginación. A ustedes, en suerte, les correspondió un mundo con más posibilidades. En cambio, ellos nacieron en el olvido. Levántense como paladines ante la injusticia, nunca mientan, y vivan éticamente buscando siempre el bien. Disfruten lo que Dios les concede día a día. Amen la belleza como un don que diariamente se les entrega. Ofrézcame cada vez que me recuerden una sonrisa, porque como padre, en cualquier lugar que me encuentre, será el motivo más profundo para hacerme feliz. El silencio se hizo total. Tratando de asimilar la última voluntad de papá, de pronto, mamá sonrió, dándonos una señal de complicidad para demostrarle que habíamos recibido con amor su mensaje. Nos miramos unos a otros y le ofrecimos lo que nos había pedido, una sonrisa. Le pregunto, ¿se angustia en pensar qué le va a heredar a sus hijos? ¿Está consciente de que su única y verdadera herencia al mundo son sus propios hijos? ¿Disfruta plenamente día a día los dones que le da la vida? ¿Se ha puesto a pensar que el dinero mejor invertido es aquel que produce su propia felicidad y de los seres que ama? ¿Cuáles son los valores que desee heredar? En su familia ha inculcado ideales por los cuales luchar. La realización humana como fin pleno del ser solamente se logra en función a la trascendencia. Cuando logramos identificar y luchar por un ideal, si deseamos alcanzar la plenitud personal y de nuestros hijos, debemos ofrecerles una estrella por alcanzar, una causa a la cual servir. Ella los conducirá a la felicidad, siendo una luz que ilumine su existir y les permitirá vivir intensa y apasionadamente su realización. Para concluir, imagine que la única ofrenda que les puede dar cuando usted deje de existir se sume en la frase, «Gracias, papá, porque nos enseñaste a vivir».